que no ves el partido y se te da cámara y lo puedo por la gasa ¿Qué jugó en la China? ¡No! 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 ¡Uy tío! Mierda y ya me Genesis la cámara hembre A mí me importa lo partid que se ha acabado. Mucho paro, es que después... A mí un ciclo nervioso aquí. ¡No! ¡Va Miguel! ¡Va Miguel! ¡Va Miguel! ¡Va Miguel! ¡Va Miguel! ¡No! ¡Va Miguel! 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 ¿Cuánto te costa plantearte el paráctil? Mitra hora o tres quarts. ¿Esto se pasa así, no, tío? Sí. A tráfico no va a ir. ¿Vale? ¿Por qué son lentos? Si te lo fases rápid... Yo me pico mil cosas al cap, para que se me hace la gente. ¿Qué? Tres horas, ¡polle! ¡Vale, pues, madre, ¿qué es lo que pasa así? ¡Vale! Es que Guillem, pobre, es que en una pata bola, tío. ¿Qué es la pata bola? No se va a ver Facebook, ¿eh? Sí. ¿Aproximo, poc? Sí. ¿Mane? ¿Nónde te voy a dar un pecho? ¿Bona, carles? ¿Qué es la pata bola? ¿Qué es la pata bola? ¿Qué es la pata bola? Sí. ¿Bona, carles? ¡Ah, sí que le va a pasar! ¡Venga, Réal! ¡Han adentro los monos! ¡Venga, Réal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y-C-C-C-S-C-C-S-T-O! Pero que también cantaron cambiar... Tampesancia. ¡Fueron una! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Gracias. ¡En la hostia! 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 ¡En la hostia!